Hola, buenos días. ¿Cómo están? Por aquí otra vez con ustedes saludándolos y dándoles un abrazo de luz para todos. Por acá estoy muy contenta. Ya ven que está aquí atrás mi logo de Anne a Sonorma. Este es mi logo oficial. Pronto estaré haciendo ya una modificación en mis productos. Mientras tanto estoy trabajando. Ese logo y esa marca están registrados, pertenecen a Norma Medina. Y ha sido producto de mucho esfuerzo y mucho trabajo durante todos estos años. Se acabaron las amenazas. Vieron muchas amenazas de personas que decían que como yo no estaba registrada, yo no podía hacer esto, no podía hacer el otro. Y bueno, ya está registrado. Y no es por ahí como dicen un documento mercantil. No, esto no es un documento mercantil. Este es un registro de marca que es distinto. El registro mercantil es con la empresa, como la tengo legalmente constituida, que es el instituto, el centro de capacitación. Y primeramente quise proteger los productos, las cremas, los geles, los jabones. Y ahora está en camino el registro del centro de capacitación. Así que esa es una buena nueva para todos. Sé que hay mucha gente que me quiere también, que me sigue, que me respeta. Así como yo respeto a todo el mundo. Yo respeto a todos mis colegas y a todas las personas que están, que se acercan a mí y que están en este medio. Bueno, en este medio y en otro, porque realmente para mí todas las personas son iguales. Entonces, aquí está mi logo oficial, que ya lo habían visto cuando ya había hecho la modificación del logo anterior. Pero ahora está legalmente registrada la marca, Antelena Pi, que es el ente oficial que se encarga de todo esto. Muy feliz, estoy de verdad, muy contenta. Como les dije anteriormente, mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás de todo esto. Pero también muchos tragos amargos de personas que, no sé, querían fingirme miedo. No sé con qué finalidad lo hacían. Pero en vista del éxito de mis productos, entonces la gente quiso como siempre sembrar esa espinita de daño, de madre. Pero bueno, ya ese es un capítulo pasado. Dios siempre conmigo. Todo esto lo hago por todos nosotros, pero especialmente por mí. Porque nosotros debemos siempre pensar en sí mismo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya después vendrá lo demás. Por supuesto, que este es un logro no solamente mío, es un logro también de mi esposo. Los dos siempre hemos estado al pie del cañón del trabajo. Aunque tiene su trabajo particular, aparte, él no está a las 24 horas conmigo, pero él es el que me apoya y él es el que está conmigo siempre. Él es el que está allí para hacer los pedidos, para hacer el embalaje, para ayudarme a llevarlos a los sitios donde se van a trasladar los pedidos, está conmigo haciendo los productos. O sea, es mi apoyo constante. Y así va a ser con el resto de lo que vamos a hacer. Yo tengo aspiraciones de hacer franquicias con Asonorma. Espero que se me dé con el favor de Dios. Yo sé que si Dios lo quiere. Y bueno, estaré dando más detalles. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muy agradecida con este país porque me abrió sus puertas. Y ya vieron y ya se dieron cuenta de que sabemos los buenos somos más. Y sabemos, venezolanos, que venimos aquí a trabajar y aportar a Chile. Sin olvidar, por supuesto, mis raíces y a qué vine. Así que un abrazo fraternal y de luz para todos. Y muchas gracias por su atención. Sé que hay mucha gente que me sigue. Muchísimas gracias. Besos, pues.